Por culpa de una gitana Estoy perdiendo el sentido Por su cuerpo tajita al vano Me tiene loco perdido Ay amor, amor, amor Ay amor, amor, amor Ay amor, amor, amor Esa gitana me la llevo yo Ay amor, amor, amor Ay amor, amor, amor Ay amor, amor, amor Esa gitana me la llevo yo Cuando yo estoy contigo me siento feliz No me acuerdo de ti en que te conocí La gente ya murmura, murmura de mí La vida hay que vivirla, hay que vivirla así Ay amor, amor, amor Ay amor, amor, amor Ay amor, amor, amor Esa gitana me la llevo yo Ay amor, amor, amor ¡Ay, amor! ¡Amor, amor! ¡Ay, amor! ¡Amor, amor! ¡Que se hagan a me la debo yo! Tu gente no me quiere, no me quiere hablar Y yo sigo en mi limbo sin mirar atrás Espérame en tu casa que le quiero hablar A tu papá y tu mamá me comprenderán ¡Ay, amor! ¡Amor, amor! ¡Ay, amor! ¡Amor, amor! ¡Ay, amor! ¡Amor, amor! Esa gitana me la debo yo ¡Ay, amor! ¡Amor, amor! ¡Ay, amor! ¡Amor, amor! ¡Ay, amor! ¡Amor, amor! Esa gitana me la debo yo ¡Ay, amor! ¡Amor, amor! ¡Ay, amor! ¡Amor, amor! ¡Ay, amor! ¡Amor, amor! Esa gitana me la debo yo ¡Ay, amor! ¡Amor, amor! ¡Ay, amor! ¡Amor, amor! ¡Ay, amor! ¡Amor, amor! Esa hija me la llevo yo Ay, amor, amor, amor Ay, amor, amor, amor Ay, amor